¡Víctor Duxbar! Un éxito más de Chico Pérez He creído, olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Es el fuego que vive en mi alma y no olor a apagarse He creído, olvidado el pasado y aún he encontrado en tus ojos amor Es el fuego que vive en mi alma y no olor a apagarse Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Y dejaste de ver en veneno este loco amor Dime qué es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Con todo el sabor y sentimiento de la publicidad en Queens, New York El famoso Chico Pérez Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Dime qué es lo que ha pasado porque te ha robado a mi corazón Y dejaste de ver en veneno este loco amor Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde aquel día inesperado que te rompo un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado en tu corazón Desde Flaxcala, México Los trabiteros Música Música ¡Suscríbete al canal!